La gente pues irresponsablemente utiliza la infraestructura de riego para hacer sus obras de arte. Fernando Rangifo García, presidente de la Junta de Usuarios de la provincia de San Martín Bajo Mayo, denunció a malos vecinos de la parte baja de Tarapoto y Morales que han construido puentes y padenes para ingresar a sus viviendas sobre los canales de riego sin criterio técnico y autorización por parte de las autoridades, sobre todo el permiso de la Junta de Usuarios. Mira, nosotros estamos acá, especialmente en calidad de presidente, porque hemos tenido la denuncia de algunos usuarios. La gente pues irresponsablemente utiliza la infraestructura de riego para hacer sus obras de arte. Como gran parte de las áreas arroceras que se usan, que se usan como riego, por un rote casi de acá, como riego esta parte de acá, pero el canal de riego todavía sirve a productores más abajo, y aparte de eso también sirve como un tren, pero la gente sin la autorización correspondiente realiza pues obras de arte. Mira cómo utilizan el canal para hacer sobres de arte, para pasar como puente a sus parcelas, que ya son viviendas, muchos de ellos. Por ejemplo, allá se está lotizando, pero el canal de riego está operativo porque da a otros usuarios. Entonces la gente sin la autorización correspondiente viene haciendo estos trabajos, y sin las condiciones técnicas, sin las instituciones técnicas de hacernos una obra de arte, hacia su manera, hacia su antojo, y eso va a ser un problema cuando vienen las lluvias, porque este canal también se comporta como un tren. Y es más, este canal viene de este Morales, aquí estamos ya casi a la altura, entre Cumbacillo y Santa Rosa, Cumbacillo que pertenece a Tarapoto, pero el canal de riego, este tren, viene desde el actual, desde el grifo, desde el óval del soldado. Todos esos drenes vienen y caen por acá. Rengifo García dijo que han empezado a tomar cartas en el asunto. Si es necesario, procederán a destruirlos con maquinaria, sobre todo a las obras mal hechas que pasan por los canales de riego. El operador hidráulico del sistema de riego le pertenece a la Junta de Usuarios, y ningún vecino o poblador puede construir sus puentes sobre el canal, sin permiso y solicitud correspondiente. Pero al hacer estas obras de arte sin lineamientos técnicos, va a ser perjudicial cuando vienen las épocas de lluvia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, y el gerente ahí, para que haga la contratación con la policía, existe la probabilidad de, si no se hace un rediseño, vamos a botarle con la red de excavadoras. Porque esta estructura del canal es propiedad de una junta. Claro, el operador hidráulico de toda la infraestructura es la Junta de Usuarios, y tiene que pedir allá la utilización para que se hagan los lineamientos técnicos, por donde se tiene que hacer las obras de arte, como acá se ha hecho en zig zag, y va a tener problemas. ¿Y va a tener problemas como cunetas la gente para sus aguas? Claro, de hecho, pues como hay viviendas, no sé a dónde van a botar sus desechos, van a botarlo al canal, y ese también es un problema. Entonces el acondicionamiento territorial, el acondicionamiento de ampliación urbana, de las construcciones sin autorización, sin tener la licencia de construcción, es perjudicial y es dañino y atenta contra la seguridad ambiental, de los diferentes sectores de la ciudad, tanto de la parte alta y de la parte baja. Y eso es lo que ocurre, porque no hay autoridades que hagan el trabajo correspondiente. ¿Hay estrés hídrico ahora acá? Está engañando aquí en plata. Ese es el tema, ahorita estamos en verano, y en verano no se ve cuánto es realmente la magnitud que puede ocasionar el daño después, posteriormente. Gracias. Gracias.